¿Qué onda homies? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y hoy les traigo el nuevo video de chismes solo y exclusivamente para ustedes. Hablaremos sobre Paulo Londra, Duki y Big Ligas nada más. Así que quédate para que te enteres de todo. Duki y Big Ligas nada más. Que Rocío regresó con Paulo ahora que ya es famoso y que lo hizo por interés. Esto también me da mucha risa. Hay solo una verdad y la verdad es que no puedo negar que Rocío y Paulo son un gran ejemplo de pareja. Siguen juntos y por lo que se sabe nunca terminaron. Nunca. Repito, nunca. Sí sé que desde un tiempo por acá ellos dejaron de mostrar su relación por las redes sociales. Pero lo hicieron por motivos muy obvios. Puesto que una relación pública para un artista como lo es Paulo es muy difícil de manejar hoy en día. Con todo lo que se puede hacer con las redes. En pocas palabras, Paulo y Rocío decidieron ocultar su relación personal al público. Esto para evitar tener problemas y poder estar tranquilos y felices. Así que si tú te preguntabas si habían terminado, la respuesta es no. Así que si tú te preguntabas que había pasado, la respuesta te la dije una línea atrás. Desde hace un par de días, Paulo y Rocío comenzaron a mostrar que estaban juntos. No sé si fue a propósito o fue accidentalmente. Recién en el concierto de Paulo en Buenos Aires, donde tuvo varios invitados sorpresa, entre ellos Litquila, pudimos verlos más juntos que nunca en las redes. La novia de Litquila, Nadia, subió un par de historias con Rocío. Rocío por su parte hizo lo mismo. En una imagen que Litquila subió a su historia, se puede ver a Paulo intentando robarle un beso a Rocío. Con esto queda claro y no hay duda de que Paulo sigue junto a Rocío. Ya lo voy diciendo como en cuatro ocasiones, pero no hace falta aclararlo una vez más. Para la gente que aún no sabe ni qué onda. Tengo chaleco ahorita. Que tiene la mano señorita. Duki a dos días de lanzar Super Sangre Joven Nos cuenta que está agradecido con sus seguidores Por el apoyo Ya que esas personas que los siguen Son las causantes de que un artista Pueda hacer posible sus sueños En este caso los de Duki Lanzar un álbum es de las mejores cosas Que un artista puede experimentar También Duki nos cuenta Que no todo es vida de rosas y colores No todo es forreo y diversión También él es una persona También llora, también sufre También tiene estrés, también duerme También le da diarrea como a todos ustedes Aunque ustedes lo vean feliz No siempre significa que está pasando por un buen momento Él es como todos ustedes Y en ocasiones tiene malos momentos Esto mismo lo dice Duki a continuación Domingo 3 de noviembre Hace dos días salió mi primer disco Nada, primero les quiero decir gracias a todos Los que fueron parte de esto A toda la gente que me ama y me apoya Y comparte mi disco Quiero recordarles que no es fácil estar de este lado A veces ustedes ven por atrás de su celular O su pantallita La vida que llevamos Y parece que es todo rosas y colores Y que el Duki no le pasa nada malo Y que el Duki siempre está tranquilo Y que el Duki siempre está forreando Pero tampoco es fácil So Nada, eso Somos personas Tenemos sentimientos Y a veces la gente se olvida de eso Piensa que como están entre una pantalla Pueden decir o hacer cualquier cosa Así que Si ven esto Tómense el tiempo libre que tienen en el día En hacer algo bueno por ustedes Y no tratar de Llevar su energía oscura hacia otra persona O hacer algo que atente en contra del otro Preocúpense por dar luz Por florecer Por hacer algo con su vida Algo que trascienda Que marque de verdad Cristo, la persona que se encarga De representar el sello Pink Ligas Hace poco realizó un par de confesiones Que la gente pidió Entre ellas Nos reveló data muy picante Como por ejemplo Nos compartió que posiblemente Un tema con Tini Podría estar saliendo en un futuro Nos confiesa que si Billie Eilish Pudiera ser fichada al sello La llevaría lo más pronto posible Posiblemente con Trueno Se venga un par de music También tal vez se venga Una colaboración con Camilo Otra posibilidad Es que Mau y Ricky Colaboren en un tema Es data muy picante Eso de las colaboraciones Por el momento No se confirmó al 100 Que ya se tenga preparado un tema Pero tenemos la esperanza De que así sea Esto sería todo por este video Posiblemente más tarde Suba otro Así que espérenlo Y activen sus notificaciones Para que no se lo pierdan Chao Chau 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 Chau